Hola paisanos de Misquiaguala Hidalgo, ya se terminó de pintar todo el jardín, como ven ustedes se pintó la fuente, nada más se pintaron los platos de la fuente y vean como quedó de acuerdo a la pérgola y a las jardineras del jardín municipal, ya se concluyó, ya está todo pintado, como ven todas las jardineras del jardín municipal, ya están todas de acuerdo a el color de la pérgola y se concluyó el trabajo del jardín. Estamos aquí en la plazuela Hidalgo, donde vean que también se trabajó y que vean las bancas, lo único que aquí se hizo fue poner la insignia de Misquiaguala Hidalgo de dorado, por parte del voluntariado Misquiaguala Hidalgo y vean que bonito se ve. Estamos ahorita ya en la plazuela y estoy aquí para enseñarle las jardineras, ya se ha publicado el cómo estaba antes, ahora sí que sin pintar, ahorita ya está pintadito, también de acuerdo al color del jardín municipal y vean las espadas que se pusieron, que fueron unas espadas que se pusieron porque no son tan delicadas, no requieren de mucha agua, son muy aguantadoras y además rinden mucho. Ahorita van a estar aquí así, pero después de algún tiempo van a ver cómo va a estar esto, todo lleno de espadas. Miren qué bonito se ve, bueno a mí me gustó, no sé ustedes, den su opinión. Ya se concluyó lo que es el jardín y la plazuela, pues vamos con el tercer proyecto que es la remodelación y la compostura del reloj municipal de la presidencia de Misquiaguala Hidalgo. Les hago una atenta invitación para que más gente se una a el voluntariado de Misquiaguala Hidalgo, para los que realmente amen y quieran a nuestro bendito pueblo. Le agradezco mucho al personal de presidencia, a los directores que me hicieron favor de apoyarme, como es la Oficialía Mayor, obras públicas y sobre todo ecología. Le agradezco mucho al equipo de presidencia encabezado por el doctor José Ramón Amieva Galvez, que me ha dado la confianza de participar en este voluntariado de Misquiaguala Hidalgo. Muchas gracias.